El Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas de Linares tiene por objeto servir como medio y herramienta en el ámbito municipal para la erradicación de la exclusión social. Ha sido imprescindible para su diseño y elaboración la participación de las asociaciones vecinales representativas de las zonas desfavorecidas, de los profesionales de servicios sociales, educación, vivienda, salud y empleo, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de las distintas áreas de la administración local y de numerosas entidades de iniciativa privada. Linares pertenece a la provincia de Jaén. Su superficie es de 197,5 kilómetros cuadrados y es la segunda ciudad de la provincia en cuanto a número de habitantes, cuya cifra es de 58.449, la población femenina representa un 51,03% y la masculina un 48,96% de la población total. En el siglo XIX, Linares se consolida como uno de los centros más importantes de la provincia de Jaén. La llegada de nuevas maquinarias y técnicas de minería, así como el ferrocarril, hacen que Linares alcance los años de mayor apogeo. En el siglo XX, la actividad minera decae, hasta el punto de que cierran todas las minas. Paralelamente, se desarrolla una potente industria de la que Santana Motor es el buque insignia. Nacen entonces los grandes barrios obreros periféricos. No obstante, los inicios del siglo XXI traen a Linares la diversificación, el declive y el final de Santana. A día de hoy, la tasa de desempleo de la localidad es del 47,3%, superando la de Andalucía y la de España. Las zonas desfavorecidas incluidas en el plan local son Barrio de Arrayanes y La Esperanza y Barrio del Cerro, La Zarzuela y San Antonio. Barrio de Arrayanes y La Esperanza Esta barriada se encuentra ubicada en la zona norte de la ciudad. El barrio es relativamente nuevo. Se creó a finales de los años 70 y principio de los 80. Los barrios del Cerro, La Zarzuela y San Antonio se localizan al noroeste del núcleo urbano de Linares. Ambas zonas se caracterizan por la elevada tasa de paro que presentan, el fracaso y abandono escolar y la falta de formación y cualificación profesional de sus habitantes. El mayor porcentaje de etnia gitana se asienta en estas zonas y ambas presentan puntos concretos de venta y tráfico de sustancias. La estrategia establece cuatro ejes de intervención. Atendiendo al eje 1, Desarrollo Económico y Comunitario Sostenible, se pretenden conseguir los siguientes objetivos operativos. 1. Incrementar el nivel de empleabilidad de las personas residentes en las zonas, especialmente en las mujeres y las personas en situación de exclusión que les permita el acceso al mercado laboral. Para ello se establece, primero, la elaboración de itinerarios de inserción sociolaboral personalizados e integrados y, segundo, el impulso de cláusulas sociales en los diferentes planes de empleo local de la Administración a través de la formación de una mesa de trabajo con diferentes profesionales. 2. Adaptar e implementar las políticas activas de empleo a las necesidades específicas de las personas en situación de exclusión o riesgo de estarlo. Llevando a cabo el programa que hemos llamado Yo Contribuyo y Tú, a través del cual se hará un registro de personas que realizan actividades de economía sumergida y se derivarán a recursos especializados para la concienciación y sensibilización hacia un empleo regularizado. 3. Incrementar y consolidar el número de empresas que participan en el desarrollo de las zonas, fomentando la responsabilidad social. ¿Cómo? Pues a través de la captación y derivación a recursos especializados de empleo, con la creación de mesas de trabajo para el impulso de microcréditos y en Arrayanes, concretamente, con el programa Mercabarrio, ya que con él pretendemos potenciar la actividad económica del mercado de la zona. Y 4. Mejorar el conocimiento de la realidad socioeconómica de las zonas, realizando, por un lado, una prospección de empleo y, por otro, un estudio del perfil sociolaboral de las personas residentes en las zonas. Eje 2. Políticas públicas para el bienestar y la cohesión social. Nos atenemos a los siguientes objetivos. 1. Incrementar el número de profesionales en los centros de servicios sociales comunitarios, desarrollar itinerarios de inserción sociolaboral y aumentar el nivel de vinculación de las prestaciones económicas de los servicios sociales con las políticas activas de empleo. Para ello, se contratarán a 15 profesionales, más el refuerzo solicitado a través de los distintos planes de empleo local. Se crearán comisiones de evaluación y seguimiento y se impartirán talleres de motivación y acompañamiento. 2. Incrementar el éxito y el nivel formativo. Formando escuelas de padres y madres, impulsando las comunidades de aprendizaje, creando un blog, estableciendo programas mentoring, movilizando recursos económicos y derivando a recursos especializados para fomentar el retorno al sistema educativo de aquellos jóvenes que lo han abandonado y creando un aula para atender al alumnado expulsado. 3. Mejorar la salud sexual y reproductiva, promover la reducción de riesgos asociados al consumo de sustancias y otras conductas adictivas y potenciar los factores de protección. Para ello, hemos pensado nombrar a una persona profesional referente en el ámbito de salud que coordina actuaciones. De igual forma, implementando el programa Ciudades ante las drogas y derivando a recursos especializados. 4. Incrementar las actuaciones dirigidas a conservar, mantener y rehabilitar el parque de viviendas existente, incrementar el número de viviendas con una situación normalizada en cuanto a ocupación y promover la no ejecución de desalojos por impagos. Esto se podrá conseguir a través de la creación de una comisión permanente de vivienda en la que se protocolizarán las actuaciones y se supervisarán y evaluarán acciones y resultados. También se realizarán talleres de mantenimiento del hogar y talleres de concienciación. 5. Reducir las brechas de género y digital con la promoción y difusión de los centros Guadalinfo y el blog, con programas de coeducación y prevención de la violencia de género y con la participación activa en comisiones de igualdad. Asimismo, se llevarán a cabo numerosas actuaciones para fomentar el ocio inclusivo, mejorar la conciliación y la adaptación de la intervención profesional a las personas con características específicas. Eje 3. Mejora del hábitat y la convivencia. En este eje se pretende incrementar el número de equipamientos deportivos y de zonas verdes, los espacios de encuentro y convivencia y las relaciones vecinales, reforzar la vigilancia y control de delitos, revitalizar la utilización de espacios públicos y garantizar el acceso a los servicios básicos. Y para ello, impulsaremos la creación de la figura del Policía de Mediación y de Proximidad y nos coordinaremos con la Policía Nacional. Se potenciará el desarrollo y adecuación de equipamientos deportivos, culturales y sociales, alguno de ellos con la propia colaboración de los residentes. Y se llevarán a cabo actividades creativas, culturales, de ocio y de formación en valores, como teatro, cine, concursos, competiciones, certámenes, etc. De igual forma, explotaremos el valor de Cástulo, con visitas guiadas y con la formación de voluntariado para participar en el yacimiento y para fomentar los denominados Free Working Tour. Como su propio nombre indica, se trata de mejorar la formación y reciclaje de las y los profesionales implicados, adaptar las estrategias de intervención social a las situaciones, necesidades y potencialidades de la población y articular la coordinación entre las diferentes administraciones, entidades sociales y recursos privados, mejorar y transformar la imagen de las zonas en el municipio y en los medios de comunicación, fomentar la participación de la población de las zonas y apoyar el tejido asociativo. Por tanto, se pretende mantener y consolidar la CLIC y realizar cursos de formación para las y los profesionales y hacer campañas de difusión de las actividades realizadas. Y así, de forma muy resumida, es el plan que hemos diseñado. El periodo de ejecución será de cuatro años. Pero recordad, todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Ir juntos es un comienzo. Mantenerse juntos es progreso. Trabajar juntos es éxito. Y así, más que no pues la misma pasión es oído. Y así, más que no? Gracias por ver el video.